Hola, ¿cómo están, Start-Toperos? Estamos en esta entrevista con un gran anestesiólogo, Rubén Contreras, que además es jefe de enseñanza del Hospital Christus Mouversa. Y como ya saben, aquí no solo nos importa conocer al profesional, sino a la persona que lo construye. Así que bienvenido, Rubén. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. La verdad es que, digamos, es un área nueva para mí expresar a lo mejor algunas cosas de la profesión en el medio público. Bueno, pues te agradezco mucho la invitación. No, pues para mí es un gusto y qué bueno que estés conmigo para, pues, probarte en esto de la comunicación. La verdad es que yo entiendo que muchas veces justamente los médicos y los que se dedican a esta profesión suelen ser, pues, más reservados y todo. Pero bueno, creo que es una gran profesión. Ser anestesiólogo no es cualquier cosa, así que platícame. ¿Cómo es que antes que nada Rubén era desde chico y cómo llegaste a esta profesión y decirte por esto? Para terminar, luego también siendo profesor, jefe de enseñanza, que es una responsabilidad muy grande, ambas cosas. Claro. Pues fíjate, yo desde, pues, desde niño, la verdad es que te va llegando, pues, en algún punto la inspiración me llegó y lo tomé, ¿no? Yo recuerdo que desde que yo era niño, yo estaba en los quirófanos con mi papá, mi papá es anestesiólogo también, mi mamá es urgencióloga. Vaya, crecí desde siempre con toda la cuestión médica, dentro de los hospitales, en los convivios a lo mejor también con el personal de los hospitales, enfermería, médicos, y, pues, poco a poco yo me fui impregnando de ese, de esa como sensación de poder estar dentro del hospital, ¿no? Porque no es, la verdad es que no es para todos. Hay muchas personas que es algo impactante llevarla, ejercer la medicina. Dicen, debes de tener un temple medio frío, pero no es tanto eso, es también la forma en que uno se vaya, pues, adaptando o acostumbrando a estar. Pero, bueno, yo desde niño crecí prácticamente con la parte médica, crecí con, estando dentro de los hospitales. En algún punto de mi vida dije, yo no quiero ser médico, yo no quiero ver nada que ver con la medicina, porque yo veía a mis papás que, pues, ellos estaban todo el tiempo en el hospital, poco tiempo con nosotros, mi papá de guardia casi todas las noches. Yo veía a mis compañeros de fútbol, todos los papás estaban presentes en los partidos y mi papá no estaba. Entonces, es algo que, pues, en ese punto de, en esa etapa de la adolescencia te pega y dices, no, yo no quiero eso, yo no quiero estar igual que mi papá, nunca tenía tiempo para sus hijos. Sin embargo, pues, por X o Y razón, avancé un poco más en la parte ya universitaria y opté, opté por tomar el camino de medicina. No es un camino sencillo, es un camino largo, es tedioso, es muy exigente. Nosotros tenemos que estudiar, al menos aquí en México, entre cinco o seis años solamente de medicina, más tu año de servicio social. De ahí, a veces te preparas, a veces no, dependiendo, pues, de cómo sientas tu formación para el examen de residencia. Es decir, es un examen que es un poco complejo en muchos aspectos y que actualmente, pues, hay más disponibilidad para poder hacer una residencia en este país. Hace algunos años hay una disponibilidad, una oferta muy, muy reducida porque el número de plazas para la residencia, pues, no era tanto, ¿no? Entonces, después de que pases el examen, son de tres o cuatro años, dependiendo del hospital, sé de donde realices tu residencia médica. Y estás hablando que es una preparación entre 10 y 12 años para poder ser especialista. ¡Guau! No, pues, Rubén, la verdad es que has mencionado varias cosas que me llaman la atención. En primera, o sea, ¿cómo sí nos impacta nuestra niñez, no? Pero bien decías que en algún momento de la vida, pues, te tambaleó esta idea por esta ausencia. Y, pues, la verdad, te entiendo perfecto. Tengo un médico en la familia igual que tiene un pequeño y veo esta parte, ¿no? Como dices, es una carrera muy sacrificada, pero creo que los beneficios y todo, obviamente, vienen a largo plazo. Y como dices, no es para todos. Tienes que tener vocación. Yo, la verdad, los admiro y los felicito mucho porque al final del día, todo ese esfuerzo, claro que vale la pena. Y vale la pena porque dices, a pesar de la ausencia, a veces de momentos, finalmente, cuando llegas a donde quieres llegar y cuando eres un buen médico, impactas en la vida de otras personas, también esas personas que tuvieron quizás la ausencia, también te pueden ver y decir, ok, guau, y admirar y vale la pena. Además, te dedicas al ámbito de la salud, que creo que es lo más importante. Y la verdad es que al final del día nosotros ponemos nuestra vida en sus manos. Entonces, pues, felicidades también por lo que haces, por este sacrificio. Ha valido la pena tantos años. Y, bueno, pues, ahora platícanos de ya que decidiste justo y que regresaste como ese, encontraste tu vocación, a pesar de tamalearte en algún momento, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia ya como anestesiólogo? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué es lo que haces? Y también como jefe de enseñanza, pues, ¿qué es lo que has logrado aprender? ¿Cuáles han sido tus mayores retos en este camino? Ok. Sí, fíjate, ya estando en el ejercicio como tal de la profesión, digo, es un escenario completamente distinto al que cuando uno se está preparando. Cuando tú te estás preparando para hacer algún tipo de especialidad, siempre estás bajo el cobijo del hospital y de los médicos que están a cargo de ti. Ya estando solo, la verdad es que la responsabilidad aumenta mucho. Sientes esa responsabilidad, se siente, porque finalmente, al menos en el área de la anestesiología, estás solo. Y solo tienes que resolver muchos problemas. Generalmente estás a cargo del paciente durante toda la cirugía. Y a veces algunos comentarios que dicen, es que está anestesiado, siga a dormir al paciente. Yo te podría decir, no, estar anestesiado es estar en un estado de coma inducido. Y es un estado de coma inducido que tú tienes que aprender a sobrellevar, a mantener y a emerger. O sea, a sacar a ese paciente del estado de coma para que ese paciente pueda volver a su vida normal, sin las consecuencias de haber sido, o las menores consecuencias de haber sido intervenido. Porque finalmente es un acto quirúrgico, es una intervención al organismo. Desde que sea una pequeña herida hasta que sea una gran cirugía, siempre tenemos esos conflictos, o más bien esos... ¿Cómo serían mitos o ideas? Sí, 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 más que nada esos mitos o ideas de cuál es el papel que uno desempeña a veces dentro de la cirugía, ¿no? Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que justamente en tu profesión, en tu rama, lo que es hacer un anestesiólogo, siento que es esta parte que viene como el detrás de cámaras, ¿no? O sea, muchas veces vemos, como dices, solamente le ponemos a lo mejor foco y importancia a la operación como tal, o a todos los procesos de otros médicos y no ven que sin ustedes y sin esto que hay detrás, que es una tarea sumamente delicada e importante, pues no salen las cosas igual, ¿no? Entonces, pues, qué gran responsabilidad. Sí, es una responsabilidad que sí, la verdad, tú con el tiempo lo ves reflejado en tu cuerpo, en tu organismo, porque quieras o no, eso siempre te produce estrés. Entonces, eso va impactando en tu condición física de alguna u otra forma, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, es la responsabilidad de llevar una vida, de salvaguardar la vida del paciente. Esa es nuestra misión dentro del quirófano. Y nosotros tenemos que ver al paciente antes, durante y después de la cirugía. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros lo vamos a preparar para que cuando sea el momento de su cirugía entre en las mejores condiciones, en las óptimas condiciones que se necesitan para que ese paciente pueda salir bien de la cirugía. Entonces, en todo ese trayecto nosotros, pues, aplicamos diferentes técnicas, ya sea que podamos aplicar una anestesia regional o una anestesia general, ya va a depender del tipo de cirugía que se vaya a realizar. En dados casos, a veces nosotros tenemos que preparar al paciente 15 o un mes antes de la cirugía porque tiene otro tipo de condiciones, a veces pacientes que tienen problemas pulmonares o cardíacos, que tenemos nosotros que medicar a ese paciente, tratarlo, para que él pueda resistir una intervención quirúrgica y pueda salir adelante. ¡Guau! Qué interesante, la verdad, todo esto que nos dices. Yo creo que las personas que desconocemos del tema de la salud, o sea, y de la medicina, porque, como bien dices, por algo estudian los años que estudian, son cosas que a veces no tomamos en cuenta. Y yo diría que esta función, o sea, es, no sé si más importante que la otra, pero sí tan importante como las otras intervenciones, ¿no? Y bueno, en el tema de enseñanza, ¿cómo ha sido también para ti esta experiencia de transmitir a otros lo que tú sabes? Fíjate que otra parte del médico siempre tiene que ser la parte académica. Es una parte que desde que tú tienes la formación universitaria va implícita en que un médico no se deja de actualizar durante toda su vida. Tienes que estar continuamente actualizándote en todos los ámbitos médicos, en todas las especialidades. Siempre tienes que estar constante, 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 porque la medicina va avanzando, va evolucionando, hay nuevas técnicas, nuevos tratamientos, nuevas herramientas, y parte de ello lo tiene que coordinar a veces las áreas universitarias y en los hospitales las áreas de enseñanza. Las áreas de enseñanza, pues, están directamente relacionadas en preparar a todos estos estudiantes de medicina o médicos internos o pasantes o residentes que tienen cierto grado de formación y que nosotros tenemos que apoyarlos en, pues, que ellos puedan realizar sus actividades de manera eficiente, que ellos tengan las herramientas, tengan la información adecuada para poder prepararse de acuerdo a su grado de estudios que tengan, ¿no? Esto ayuda mucho a la preparación de los médicos, ayuda mucho a que las universidades, pues, tengan esa fluidez en los hospitales, ¿por qué? Porque nosotros somos como la contraparte de la universidad dentro de los hospitales. Entonces, es un trabajo conjunto, no se hace solo, siempre tenemos que tener respaldo de universidades, profesores, médicos especialistas, y entre todos, logramos esa formación de los recursos humanos de la salud, que es el objetivo principal de la Jefatura de Enseñanza. Y, por otro lado, la investigación. La investigación, por ende, es algo que nosotros como médicos tenemos que realizar porque, como te había comentado, la actualización, la medicina va evolucionando y parte de ello es la investigación. Hoy en día puedes ver que las vacunas de COVID y todo esto fue una investigación muy acelerada. Claro. Pero fue necesaria, ¿no? Sí. Entonces, al igual que el COVID, hay miles de enfermedades que necesitan estar siempre con protocolos nuevos de investigación porque siempre hay algo mejor, siempre va a haber un tratamiento mejor o va a haber una oportunidad más para que el paciente pueda tener, pues, mejores oportunidades en su tratamiento. Fíjate, la verdad, está padrísimo todo lo que nos compartes y cómo nos los compartes. Sin duda se ve que eres un gran profesor también y, bueno, vienes también de un gran hospital con una gran filosofía como es Christus Muberza, que piensa mucho en el bien común, en el ser humano y, pues, estar a la vanguardia y están siendo congruentes con eso. Apenas tuvimos la fortuna de estar en esta gran rueda de prensa donde justamente decían todo lo que están invirtiendo, ¿no?, en estas nuevas tecnologías para precisamente seguir actualizándose, como tú dices, aprendiendo, mejorando en protocolos, en cirugías y en todo lo que tenga que ver con la salud. Y, bueno, pues, el tiempo se nos va acabando aquí en la entrevista, pero a mí me gustaría que, por último, la verdad, sí, pudieras compartirle a todos los mujeres, hombres que quieren iniciar y quieren meterse en este tema, la verdad de la medicina, incluso de ser anestesiólogo, pues, ¿qué sería ese consejo que les pudieras dar? Pues, primero que nada, que tengan una preparación mental fuerte, que, pues, que tengan ellos, que investiguen un poco más porque a veces nosotros podemos ver todo lo que hay alrededor o por fuera, pero por dentro las cosas son un poco distintas. Se requiere mucha fortaleza y no tanto fortaleza física, fortaleza mental. ¿Por qué? Porque tienes a cargo una gran responsabilidad que es salvaguardar la vida del paciente, tienes la vida del paciente en tus manos. Entonces, es algo que requiere, aparte de los estudios, pues, tener cierta resiliencia, cierto grado de conciencia, ética. Entonces, es algo que sí necesita mucha preparación. Bueno, pues, muchísimas gracias, Rubén. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros, habernos visitado. Y gracias por tanta información de valor que estoy segura que les va a servir a muchos de los que nos están viendo. Entonces, pues, yo no me despido, yo espero verte todavía muy pronto. Y bueno, pues, nos estamos viendo próximamente en otra entrevista para Estartuperos. Gracias.